Hola a todos, aquí Tierra Cienable, estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing y como podéis ver estamos ante el amiibo de los Pikmin, este es el segundo amiibo de lo que es la franquicia Pikmin en todo lo que son las amiibo, al menos hasta el momento y es un amiibo que como podéis ver, pues cuenta con los Pikmin, perdón, el rojo, el amarillo, el piedra, el volador y el azul y veis que ya las cajas por detrás ya no especifican a qué juego está vinculado, sé conectarlo a la Switch, a la Wii U, a la 3DS ya son como cajas más sencillas y tiene mucha variedad aquí de imágenes y de hecho tiene un Bowser a ver si, a ver, este Bowser no existe así de perfil, esta Samus es la Samus de, 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 ¿cómo se llama? de Smash Bros? Ultimate, no de la del, no la del, joder el Brawl iba a decir, la del 4 este Mario sí es la primera amiibo así que se enseñó como tal, bueno se enseñó, se enseñó primero la de Mario de Smash pero esta es la primera de, de la franquicia Mario, pero luego por ejemplo tenemos aquí una de los Pikmin así en, que son tres, que tampoco existe y tenemos aquí una de Link de pie con la espada así para abajo que tampoco existe, no es la de Smash Bros 4, tenemos cositas curiosas, pero bueno, vamos a lo que nos importa que es este amiibo de Pikmin, vale, que este amiibo como os digo, bueno no sé si os, no, no os lo he dicho me parece es un amiibo que salió con motivo, aquí está, que preciosidad, con motivo de Hey Pikmin para 3DS aquel juego que salió en 2017, es decir, este amiibo es de 2017, incluso se anunciaría antes yo creo no sé, no, 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 no me acuerdo ya de eso, ya estábamos aquí por el canal haciendo cositas y tal pero este amiibo se agotó, estamos ante otro caso como el de Metroid, o de Metroid, el de Samus, de Metroid Samus Returns que ya subimos el unboxing hace poco, están reponiendo amiibos que estaban muy agotados y me parece que van a reponer a Squirtle y Bissure de Smash Bros también, que son los que me faltan y a ver si con suerte Detective Pikachu, aunque sea una versión pequeña y no sea aquella gigante pues también lo reponen o hacen algo, porque es que es una pena que este año el amiibo haya salido un nuevo juego y que no lo hayamos aprovechado así que tienen que, aunque no se use para el juego, pero sí para la figura, para la colección y bueno, vamos a ver este amiibo, vale, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la piedra esta pero no sabemos lo que es, aquí tenemos al Pikmin, ahí está el Pikmin azul a juego con el fondo, que está sujetando, está intentando escalar aquí podéis ver los detallitos, están muy bien hechos los pies, la textura de la piedra ahí rota vale, este Pikmin con la hoja todavía, vale, que ya sabéis que primero es hoja luego es el capullito este y luego ya es la flor, vale, ese es el proceso de los Pikmin aquí tenemos al Pikmin amarillo, que es el eléctrico, este por cierto es de agua ya sabéis que puede ir bajo el agua, que este es de los que más me gustan a mí aquí tenemos el Pikmin amarillo, que es el eléctrico, que está como festejando haber llegado a la cima, ¿no? o algo así aquí tenemos al Pikmin de piedra, al Pikmin roca uy, está haciendo así como si tuviera una mancha, pero no, es el brillo de la textura que como podéis ver también está muy bien y bueno, por cierto, la base, céspecito así, muy agradable también y bueno, el Pikmin roca está como sosteniendo todo el peso de esta pieza, ¿vale? y bueno, el Pikmin roca es muy característico, es estrenado en el Pikmin 3 junto a este Pikmin volador que es como un hada, es como un... sí, es como un hadita y tiene los ojos como transparentes, podéis ver, está como saludando, tiene ahí las alitas me encanta como está detallado hasta... es que están hasta los pliegues de los deditos de los pies es una auténtica barbaridad es una locura y luego está el Pikmin rojo, que es como el... a ver, el rojo, amarillo y azul son los más famosos porque son los tres primeros pero el rojo está como ahí, es como el más, no sé, como de los más principales y está como, pues... él pasa de subirse y está, pues... durmiéndose y el otro le está saludando que por cierto, el Pikmin rojo tiene nariz el amarillo tiene orejas y este tiene boca algo curioso y luego aquí tenemos un tornillo una pieza de un engranaje que bueno, ya sabéis que los Pikmin, como recogen de todo pues... pues está... está aquí aquí está lo que falta aquí, obviamente, algunos... algunos Pikmin existían, otros no existían pero por ejemplo, de los Pikmin que existían, pues nos falta el... el blanco que es el venenoso, tengo entendido, no me acuerdo ahora mismo y luego está el gordo, que es el... el púrpura, ¿no? el moradito, que es el que tiene peso y bueno, en la pieza esta central no sé muy bien lo que es porque... Hey, Pikmin yo no me lo he pasado no creo que sea una pieza especial, particular y tal pero así visto parece un 4, ¿no? y... y lo que sí me acuerdo es que en su día, pues daba teorías de la conspiración diciendo esto es un... es un 4, será Pikmin 4, que ya está cerca y aún estaba bastante lejos han pasado ya unos cuantos años pues pasaron 6 años hasta que salió por ahí así que bueno, aquí está este Amiibo que es una pasada y aquí tenemos al lado un invitado especial que es Olimar ¿vale? el Amiibo de Olimar podéis ver la diferencia de tamaño de los Pikmin, la diferencia de calidad de los mismos fijaos el Pikmin azul o sea, aquí los Pikmin... claro, obviamente aquí los Pikmin en el Amiibo de Olimar aparte de ser un Amiibo, aquí está el Pikmin amarillo también atrás aparte de ser un Amiibo, que es del comienzo por así decirlo pues es un Amiibo cuya gracia no son los Pikmin como tal, sino Olimar y Olimar pues está muy detallado ahí con su... con sus texturas de aquí bueno, son palpables, ¿no? de las botas de la mochilita, que es el silbato, que son los botoncitos también esto, que es el casco, que mola muchísimo, que es transparente pero bueno, Olimar, aquí la antenita que tiene... es flexible pero bueno, Olimar ya tiene su unboxing en el canal no sé si se vio tan bien como este, porque la cámara obviamente es otra pero tiene su unboxing en el canal Olimar así que hasta aquí está este unboxing de estas Amiibo de los Pikmin que ya se han repuesto, ya podemos tener en nuestra colección así que a ver si en el futuro nos sacan un Amiibo de Pikmin 4 o de algo diferente o a ver si nos sacan a lo mejor el Amiibo de este aquí que no existe que están los tres Pikmin principales a ver si nos lo hacen pero bueno obviamente eso yo creo que es una imagen como referencia tomando renders de Nintendo y haciéndolo pues cómodo y la única real pues es la de Mario y poco más así que bueno, pues hasta aquí este unboxing eso es todo y hasta la próxima ¿Puedo ver si no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!